Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Diablo que ya, oh, esa lleva zapatillas nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Tú y demoniaco, diablo que ya, oh Esa lleva zapatillas nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Tú y demoniaco, ninguno puede El mismo en mi pulmón está subiendo los niveles Mi banda arranca gira pa' cortarnos cuando lleguen Y van a correr todos los gatos que se rebelen Proven si quieren que volví al lene Zona norte a todo ritmo, está todo pago Si los pollos dicen pibos, están recugados Él se hace el tira-tiro, me manda el jugado Falsos chorros, manda en cana, está requebrado Y yo recuñado, estoy reganado Voy en demoniado, el amor es charlado Miran de costado con el maño pegado Cabeza de estos locos y están raciados Ya lo he bellado, esa lleva zapatillas nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Estoy demoniaco, ya lo he bellado Esa lleva zapatillas nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Estoy demoniaco A ley de Pablo, plata o plomo, la del tono Pasa la jarra pa' que vean como entono No me tienen fe pero tampoco andan Solo preguntarle por mí, te van a decir cuántos somos Dale mono, acelera yo retomo A mí no me haces la boca y yo te escucho No seas bobo El mamalo no te grita, tampoco banca todo A mí dame un motivo guacho y te parto el lomo Los picas piedras con bambán rebandido Siempre chicas ajenas, estoy zarpado y atrevido Escucho callo y río Me miras, te miro Me tiras, te miro Hay que ser hombre pa' que eres un río Me rellaco Esa lleva zapatillas nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Estoy demoniaco Diablo y bellaco Esa lleva zapatillas nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Estoy demoniaco Atentamente La banda de los millones Siete, dos, tres Yo soy CF, mami Con DJ cabeza No la borran de nada que se van a tropezar Con el pesa en los controles Lo de la mano mágica Burra El nuevo caramelo lo traigo yo